Yo creo que Huaytari sigue improvisando como siempre lo ha hecho desde su inicio de su gestión y creo que no podía haber mentido a los bolivianos en el sentido que iba a haber una reunión de verdad para poder coordinar de una vez esto de la ley, las leyes 073, 075, que está agenda hace rato ya esto, ¿no es cierto? Ellos no pueden realizar sesiones porque cualquier sesión tiene que cambiar el orden para que se agende la 073, 075 pero no lo quieren hacer, tienen algo que ocultan pero no lo van a poder porque la población en general está pidiendo a gritos y estas elecciones también judiciales hay un temor de que estos prorrogados puedan boicotear entonces ese es el tema que realmente estamos esperando que de una vez Huaytari pueda convocar porque él también está calculando tiempo, dice que ya ha fenecido en su cámara, ¿no? entonces ahora dice que tiene que pasar a la asamblea bueno, que lo diga con una carta y que haga pues seriamente ante la población para que esto se realice de una vez vuelvo a recalcar, está fallando el diputado Huaytari, ¿no? entonces esta mañana lo escuché hablar también donde decía que mandaron unas leyes de créditos financieros no sabían si habíamos aprobado o no aprobado, se ha aprobado, eran dos créditos, ¿no es cierto? entonces hay otro crédito, créditos también que están ahí en comisión pero nosotros esta vez nos vamos a poner fuertes para que de verdad se apruebe la 073, 075 entonces ya está ya no Spain No 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 Gracias.